¿Qué es la televisión? En Aguascalientes tenemos la fortuna de contar con este medio desde hace 30 años. Esta es una serie dedicada precisamente a todas las personas que tras las cámaras y frente a ellas han hecho posible la comunicación directa con usted. Comenzamos. La radio cultural y en especial la televisión están íntimamente ligadas a este edificio, a la Casa de la Cultura, una de las grandes ideas del maestro Víctor Sandoval. Gracias a él, la televisión llega a nuestro estado. Pero, ¿quién es el maestro Víctor Sandoval? Veamos. Esta es nuestra ciudad, de piedra y sol hervida sobre el valle. Esta es nuestra ciudad a donde llega el alba, entre el acero de las madrugadas. El maestro Víctor Sandoval nace en Aguascalientes el 31 de octubre de 1929, en el mismo mes en que nace la ciudad, lo que explica su gran cariño por su tierra natal y su vida cultural. Desde edad temprana, realiza estudios de literatura española, teatro e historia del arte en el Conservatorio Franz Liszt de esta ciudad. Ejerce el periodismo en los diarios locales, publica sus primeros trabajos literarios y funda el primer suplemento cultural de Aguascalientes. A mediados de la década de los años 50, es designado coordinador de la Feria de San Marcos para la organización de las actividades culturales y como coordinador de eventos del Instituto Aguascalientes de Bellas Artes. A partir de entonces, el maestro Sandoval se convirtió en un incansable productor y promotor cultural en su estado natal y en el país. En 1965, se le encomienda la organización de la Casa de la Cultura, de la que en 1968 es nombrado su director, teniendo como sede el histórico edificio de la primer calle de Venustiano Carranza, que hasta la fecha ocupa. En 1970, funda la difusora cultural XENM, Radio Casa de la Cultura. A iniciativa del maestro Sandoval, en 1976, nace el primer canal cultural en Aguascalientes, Canal 10, posteriormente convertido en Canal 6 y actualmente Aguascalientes TV. Su amplia obra poética ha sido traducida a diversos idiomas. En ella nos evoca el Aguascalientes de otros tiempos, de sus calles, plazas, jardines, de sus días de sol y de lluvia. Nos hace entender el lenguaje de las aves, el rumor de las hojas y del agua. Fue director fundador de la revista Tierra Adentro, jurado de un gran número de premios y acreedor a múltiples reconocimientos. Fundador de un amplio número de casas de cultura y una gran cantidad de museos, galerías y festivales, que continúan como la principal infraestructura cultural del país. A pesar de los múltiples puestos oficiales que el maestro Víctor Sandoval desempeñó, nunca se despegó de su terruño natal, ni se olvidó de sus amigos, del Café Andrea, del Hotel Francia, de los niños y sus juegos en la calle. Hoy nos encontramos en una de las salas de la Casa de la Cultura, el recinto oficial y la producción más importante de la cultura en Aguascalientes en los últimos 40 años, con el creador precisamente de esta institución, el profesor, el maestro Víctor Sandoval. Víctor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto, gusto saludarte. Platícanos todos los sentimientos que te inspira este edificio. Bueno, realmente, sí, es toda una vida. Me recuerdo desde que era yo un adolescente, como venía yo a tomar clases aquí, porque aquí funcionaba el conservatorio Manuel M. Ponce, y yo tomaba las clases aquí precisamente por las tardes. Entonces los recuerdos llegan de esa época, pero independientemente de eso, la casa en sí tiene una carga muy fuerte desde el punto de vista de lo que ha sido para Aguascalientes esta Casa de la Cultura. ¿Tú estuviste aquí en primaria también? Me tocó la primaria, estuve el cuarto año y el quinto año aquí de primaria con el maestro Chilino Guerra, de feliz memoria, por cierto. Y ya no me tocó el profesor Peralta, que ese fue el último director que estuvo aquí en esta Casa de la Cultura. Antes de que fuera a Casa de la Cultura. Fue a la Casa de la Cultura, el profesor J. Guadalupe Peralta. Entonces en realidad prácticamente desde el origen de la construcción de la casa, la construcción de la casa, pues ha estado emanando toda la energía para las artes, el conservatorio, la educación. Sí, así es. O sea, ¿cómo se mezclaron todo eso y en algún punto de tu vida pensaste o a lo mejor esa energía dentro de intramuros influyó en algo para que hicieras el proyecto de Casas de Cultura? Pues sí, se parecen algunos aspectos de mi vida. Yo trabajaba en la Ciudad de México, de mesero, en un restaurante que estaba frente al Palacio de Bellas Artes. Y dije yo, yo un día voy a dirigir el Palacio de Bellas Artes. ¿Y si lo dirigiste? Sí, lo dirigí. Me tocó ser director de Limba. Ahora sí que el refrán que dice de músico, poeta y loco, nomás te corresponden las dos primeras. No, también la otra. Bueno, hay que tener mucha iniciativa, mucho cariño por hacer y mucha confianza en uno mismo para completar los sueños como tú los hiciste para beneficio de todos los aguascalienteses. Pues ojalá que así como lo dices, si lo piensas tú, así lo digan los aguascalienteses, mis paisanos. Bueno, si no lo dicen, pues es otra cosa, pero los resultados están a la vista. El nivel que tiene Aguascalientes desde el punto de vista cultural, el reconocimiento que tiene Nacional, pues se debe prácticamente a ti. Ha corrido agua y ha llovido desde que se fundó la Casa de la Cultura. Empezó a trabajar en septiembre de 1966. Hace 40 años. Con los talleres. Te decía hace un momento que los talleres, que creamos talleres literarios y de las distintas disciplinas artísticas que podíamos, porque no teníamos maestros suficientes. Los maestros vinieron después a enriquecer el haber de la Casa de la Cultura. Pero realmente, uno de los éxitos de la Casa de la Cultura era ese, que funcionaba no escolarizadamente. Era abierto. Talleres libres. Y que cada quien escogiera lo que su vocación le permitiera. Inclusive, más de alguna vez, una madre de familia me trajo a alguno de sus hijos a que aprendían a tocar violín. Y yo le dije, no, ¿y por qué va a tocar violín? Pues deje que, ¿qué les coja? No, dice, es que tengo el violín de mi abuelito y no, y no, y ahí está sin usarse. No, déjelo aquí, métanlo a que revise, a que ande en todos lados donde vea las clases que hay y que escoja la clase que le guste, que su vocación tenga. Era una forma de autoseleccionarse. ¿Cuántos elementos hay detrás de las cámaras, detrás de los programas que usted cotidianamente ve? Por favor, continúe con nosotros en esta serie dedicada al aniversario de la televisión de este medio en nuestra estadía. Nos encontramos en el segundo patio de la Casa de la Cultura, sede precisamente de la cultura en nuestro estado. Este es uno de los edificios más importantes y emblemáticos de nuestra ciudad. Es una de las joyas arquitectónicas de la época de la colonia. Vamos a conocer un poco más de este edificio. El Instituto Cultural de Aguascalientes tiene como sede una antigua finca de estilo colonial ubicada en la primer calle de Venustiano Carranza. En sus inicios, residencia de opulentas familias de la localidad. Si bien su arquitectura nada conserva de aquella primera construcción del siglo XVI, en sus diferentes restauraciones se ha tratado de conservar el estilo de aquellos años, de tal forma que cuando se recorren sus pasillos, se respira el ambiente de otros tiempos. En el año de 1807, fue fundado en este edificio el primer colegio para niñas y el convento para las monjas de la enseñanza. A partir del año de 1886, se establece en una parte de la finca el Colegio Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe, funcionando hasta el año de 1914, en que autoridades surgidas de la Revolución confiscaron la parte que hacía esquina, destinándola primeramente como cuartel budista, posteriormente a Escuela Correccional de Artes y Oficios. A partir de 1926, se convierte en la Primaria Federal Tipo, Dr. Jesús Díaz de León. En 1945, en una sección de la escuela, se inaugura el Conservatorio de Música, Danza y Declamación Manuel M. Ponce. En 1965, el Gobierno del Estado adquiere la antigua finca de la Escuela Federal Tipo, iniciando la construcción de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, bajo la supervisión del maestro Víctor Sandoval, comenzando a funcionar en septiembre de 1966. La Casa de la Cultura es inaugurada oficialmente en el año de 1968, siendo gobernador el profesor Enrique Olivares Santana, y quedando como director de dicha institución el maestro Víctor Sandoval. Actualmente, la Casa de la Cultura es sede de las oficinas administrativas del Instituto Cultural de Aguascalientes, organismo estatal responsable de la difusión y promoción de la cultura en el Estado. ¿Cómo respondió la sociedad huascalientense a la iniciativa de la creación de la Casa de la Cultura? Bueno, yo creo que bien, porque los resultados estaban a la vista, y yo duré más de 15 años al frente de la Casa de la Cultura. Entonces, pues la Casa iba creciendo, y tan iba creciendo que tuvimos que pedir otros espacios para que nos pudiéramos tener donde poder crecer con otros talleres, como el de cerámica, el de artesanías, y esto hizo que le pidiéramos a los gobernadores en turno el apoyo para crear más edificios. Yo cuando me fui de aquí, cuando terminé mi función, había 22 edificios destinados a actividades culturales dependientes de la Casa de la Cultura. ¿Y eran nada más en la ciudad o también adentro de los municipios? En la ciudad y en dos municipios, Rincón de Romos y Calvillo. Las Casas de la Cultura que todavía están. Rincón de Romos y Calvillo. Y fue creciendo y ahora ha seguido creciendo. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto y yo felicito a quienes dirigen ahora lo que es el Instituto Cultural de Aguascalientes. La Casa de la Cultura se transforma en el Instituto Cultural de Aguascalientes, el ICA. La transformación del Instituto de Casa de la Cultura, el Instituto, le tocó al doctor Alfonso Pérez Romo, ¿verdad? Formamos un grupo de estudios sobre eso, en el que participó el doctor Alfonso Pérez Romo, participé yo, participó también Eduardo Martín Jaury. La Casa de la Cultura había crecido tanto que ya necesitaba un cambio. Dar el salto. Ya había sido rebasado en muchos casos. Y entonces fue cuando se pasó a ser Instituto Cultural de Aguascalientes, el ICA. Pero antes pasamos por muchas cosas, desde su fundación hasta que, y hasta la fecha sigue siendo punto de referencia de Aguascalientes. Para los aguascalienteses, la Casa de la Cultura sigue siendo punto de referencia. Sí, no se habla del Instituto Cultural de Aguascalientes, sino de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura ya es un símbolo para todos nosotros, para los aguascalienteses. Así es. Pero tú pertenecías a un grupo cultural antes de estar en estos afanes, ¿no? Dos grupos antes que esto. Uno era lo que se llamaba la Asociación Cultural Aguascalientes, la ACA, Asociación Cultural Aguascalientes, que la presidía el doctor Salvador Gallardo Dávalos. Y después creamos un grupo que era el Grupo Paralelo, así se llamaba, y publicamos una hojita que era para expresar nuestras ideas y nuestros ideales. Y con mucho éxito también nacionalmente se distribuía. Para mí, para mí, entre las gentes que me apoyaron tanto, yo considero tres personalidades que me apoyaron mucho. El doctor Salvador Gallardo Dávalos, poeta, el mismo. Don Alejandro Topete del Valle, que también me apoyó mucho. Y don Antonio Leal y Romero. Fueron mis tres maestros. Aparte, otros, como Humberto Brán Sánchez, que murió muy joven. Y varios maestros más que yo fui cultivando a lo largo de varios años. Y eso empezaba, esas asociaciones tenían un fin literario propiamente dicho. Por eso empezaron con los talleres literarios y por eso, tú como poeta, platícanos de tu obra. Pues ahí va, ahí va. Todavía no ha terminado, afortunadamente. Todavía no termina. Se han publicado varios libros. Hay datos curriculares de las publicaciones de mi libro. Afortunadamente, todos han tenido éxito. Eso me satisface mucho, porque prácticamente están casi agotados. Y de las publicaciones que las revistas, por ejemplo, Tierra Adentro. Tierra Adentro fue una revista que empezamos aquí, con Bellas Artes, con el INBA. Empezó aquí como una campaña de descentralización de los bienes y servicios culturales. Y se empezó a hacer aquí, en Aguascalientes. El nombre está inspirado en un poema de Ramón López Velarde. Pues López Velarde dice, Yo tuve tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. La revista se hizo con ese, con el fin de descentralizar, de darle oportunidad a los jóvenes. Mi vocación ha sido siempre la de apoyarme en las vocaciones, en las nuevas vocaciones. Los jóvenes merecen todo el apoyo que sea necesario, porque siempre será el mejor que uno. Ellos, nuestros hijos son mejores que nosotros. Así debe de ser. Así es que sí es. Las ideas del maestro Víctor Sandoval trascendieron estos muros. Gracias a él, los aguascalienteses, nos acercamos a las distintas disciplinas artísticas. Sin importar la edad, ni el género. Una gran cantidad de espacios culturales surgieron durante su gestión. Dentro de ellos la televisión. Acuérdese, estamos en el programa del 30 aniversario. Continúe con nosotros, tenemos muchas cosas de que hablar. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos haciendo la remembranza histórica con el maestro Víctor Sandoval. ¿Cómo conciliaste tu espíritu de poeta con la cuestión administrativa y la relación que tiene con la política? Porque para hacer todo lo que hiciste y que sigues haciendo, pues se necesitan muchos contactos. Buenas voluntades de quienes toman las decisiones, son los dueños de los recursos. ¿Cómo lo hiciste tú como poeta para tener la sensibilidad de ir labrando caminos? Había uno de mis amigos que le gustaba mucho hacer bromas. Decía, no, lo que pasa es que tú eres bueno para domesticar funcionarios. Funcionarios. Lo que pasa es eso, el trato, ante todo, si tenemos la manera de acercarnos a los funcionarios y convencerlos, venderles esta mercancía para la imaginación, como es la cultura. Y de los gobernantes, desde que empezaste a ser secretario particular de Ingeniero Ortega Douglas, ¿cómo estuvo los diferentes apoyos con ellos? Bueno, con el Ingeniero Ortega Douglas, fue un hombre, un hombre emprendedor y yo fui su secretario particular, trabajamos juntos mucho. Es más importante todavía lograr la amistad en general de todo el mundo a no hacerlo. Entonces yo creo que he estado yo en mi diapasón correcto, creo yo, y ahora prácticamente pues ya estoy, prácticamente estoy jubilado, aunque acabo de abrir un otro centro, un centro, el Ciela. El Centro de Estudios Literarios. El Centro de Estudios Literarios, con el apoyo del doctor González, me han dado el apoyo para este centro, que trabaja con talleres también. Estamos repitiendo la fórmula. Estás volviendo a los inicios. A ti como secretario particular te tocó el problema, o ahora sí que ocasionó la pintura de los murales en Palacio. A mí me tocaron, yo fui el principal causante de eso, pero afortunadamente el gobernador se portó muy bien, me apoyó a mí y a mis amigos para que los murales se realizaran, sobre todo el del segundo patio, en la planta baja del segundo patio, y el del primer patio en la planta alta, que es la feria, y acá que es la historia de Aguas Calientes. Fue tremendo porque sí, fue una lucha. Hubo manifestaciones y todo. Hubo manifestaciones y todo, y sin embargo el gobernador, su autoridad la hizo valer, y los murales se quedaron, y primero se los criticaron, y ahora ya los enseñan como obra de arte. Sí, siempre sucede, ¿no? Cuando hay un cambio, una revolución, lo que sea diferente a lo conocido, siempre es rechazado, ¿no? Así como que automáticamente. Ya tiene que tener la visión que tuvieron ustedes para realmente haber proyectado esa idea ahí. Y bueno, su realización como la vemos ahora. La mayoría de ustedes son muy jóvenes. Tal vez no recuerden cuál fue el impacto de la televisión en Aguas Calientes. Cómo llegó a transmitirse los primeros programas, cómo eran los aparatos, aquellos enormes de bulbos que tardaban 15, 20 minutos en encender. ¿Cuáles eran los artistas? Estamos acostumbrados a tener la información en el momento con la mayor definición, a colores. Todo era en blanco y negro. Y había muy pocos recursos técnicos para realizarlo. Las familias se juntaban en los aparadores a ver los programas de televisión, o había inclusive quienes tenían el privilegio de contar con un aparato de que cobraban para que la gente fuera a ver los programas a su casa. Era como una especie de cine doméstico. Veamos un reportaje sobre este gran avance tecnológico. El pasado siglo XX legó a la humanidad uno de los inventos más importantes en materia de comunicación. La televisión. Ese aparato cuya presencia se ha vuelto imprescindible en la mayoría de los hogares, donde ha llegado a ocupar un lugar preferente. La televisión surge en una época en la que el único medio de comunicación que existía, además de la prensa, era la radio, alrededor de la cual se reúne la familia para escuchar una programación formada principalmente por novelas y números musicales. Ahora la novedad era que el sonido que inicialmente escuchaban por la radio venía acompañado de la imagen, función que en sus inicios, con grandes dificultades, desempeñó la televisión. Por ese tiempo de mediados de los años cincuenta, nuestra ciudad contaba con pocos centros de esparcimiento, que no pasaban de tres cines, algunas deberías y los paseos familiares a la plaza de armas y al pariano, después de escuchar su respectiva minsa dominicana. Fue así como hace poco más de medio siglo hizo su aparición en Aguascalientes la televisión, ante el asombro de sus habitantes que gozaban de una paz típicamente provinciana, que la vieron como una alternativa más de diversión y con su presencia ya sentían que estaban entrando a la modernidad. Uno de los primeros aparatos de televisión se podía admirar funcionando los jueves de cada semana en el local de equipos para oficina ubicado en el número 230 de la avenida Madero, propiedad del señor José Luis Revilla. A pesar de los defectos en su recepción, esta exhibición reunía a una gran cantidad de personas de lo que se considera como una de las primeras exhibiciones en público de un aparato de televisión funcionando en nuestra ciudad. En el transcurso que andaba yo repartiendo mis telegramas, anduve yo toda la ciudad, todavía no era del mismo tamaño que ahorita, y veía yo a la gente en los aparadores. Y se iba la gente a los aparadores, me acuerdo yo a ver los partidos de béisbol. La gente viendo ahí en Juárez, en la 5 de mayo, viendo los programas, peleas o el béisbol, porque yo creo que todavía no, todavía la gente no podía tener su televisión propia. Aquí se vendían en la LSA Víctor, en la Casa de Vidrio, en la Nueva York, esas tiendas grandes. Distribuidora Central, en la Salinas y Rocha, en aquellos años eran tiendas grandes, en el hogar moderno. Posteriormente, en noviembre de 1955, el señor Pedro Rivas, pionero de la radio en Aguascalientes, realizó las primeras pruebas de televisión en forma privada en el Salón Club Rotario, que se ubicaba al costado norte de Catedral. Al año siguiente, el mismo señor Pedro Rivas, realizó otra prueba ante un público más numeroso, cuando la noche del sábado 3 de marzo de 1956, transmitió por televisión el programa de aficionados, originado en una difusora ubicada en la avenida Madero. Los que iban de braceros, empezaron a traer. Sí, también mucha gente, sí iba a Estados Unidos, y como ahorita mandaban sus ahorros y compraban su televisor. Sí, pues todo el mundo, todo el mundo era la novedad, y quien tenía una televisión, que era una cosa muy novedosa. Me acuerdo yo que nos juntábamos, pues como una casa, como unos hasta 14, 15 niños. Se juntaban porque Michora los dejaba ir a ver la televisión, les ponía un tapete y ahí veían la tele sentada. Cuando ya empezaron a llegar, fíjate que Nicho, Nicho trajo una televisión, y él tenía un negocio ahí de abarrotes, pues ahí nos íbamos. A ver los programas. Pasaban, me acuerdo entonces, muchos programas americanos, doblados al español, que era el gordo y el flaco. Era lo que era más popular entonces. El señor aquel, por tal de que le hicieron el consumo ahí, el refresco, el pan o la cervecita, porque también vendía cervecitas, y otros cobraban 20 centavos a los niños, por dejarlos ver un programa. Sí, mucha gente usaba cobrarles 5 o 8 centavos por persona, y pues se ayudaban ellos, porque los aparatos eran, pues en aquel tiempo eran bastante costosos para la situación como estaba. Por esos días existían en nuestra ciudad contados aparatos de televisión, algunos propiedad de familias con altos recursos económicos, de los comercios dedicados a la venta de aparatos electrónicos, que ya iniciaban su promoción, y de algunas cantinas que anunciaban en los diarios la transmisión de las corridas de toros, el box y el fútbol por su aparato de televisión, como una forma más de atraer a la clientela. Entonces había en las cantinas que a tales horas va a ser la pelea de box, y se llenaba la cantina. Con un amigo, vamos, con Julano, a ver la pelea en aquel tiempo del ratón Macías, de José Becerra, de Los Toros. En aquel tiempo era más popular, fíjese, el béisbol, y la gente seguía mucho, como ahora el fútbol, en aquel tiempo el béisbol. De esta forma llegaba una señal deficiente y sonido defectuoso a los primeros aparatos de televisión de Aguascalientes, la cual era retransmitida desde la antena que se encuentra en el Cerro del Zamorano, ubicado en los límites de Querétaro y Guanajuato. Sin embargo, había que esperar algunos años más para que Aguascalientes contara con su propio canal cultural de televisión, como una alternativa más de esparcimiento para sus pobladores. Esta es una de las primeras obras que el maestro Víctor Sandoval adquirió como parte del acervo cultural de nuestro Estado. Es una obra del maestro Ismael Martínez Guardado, el obispo. En este sitio continuamos con la entrevista al maestro Víctor Sandoval. Después de una pausa, regresamos. Realmente muy interesante la vida del maestro Víctor Sandoval. Muy rica en experiencia y sobre todo trascendente para la vida cultural de nuestro Estado. Gracias a él tenemos la infraestructura que nos representa a nivel nacional. Gracias a él tenemos también la radio y la televisión. Continuemos con su charla. En el caso de aquí de la Casa de la Cultura, específicamente en la cuestión de la difusión. O sea, aparte de las manifestaciones y las exposiciones que se hacían en los diferentes espacios y en los museos que tú creaste, las colecciones del INBA que te trajiste, como la de Saturnino Herrán, como la de Posada, las piezas de Jesús Contreras, también que tenemos acá. ¿Fue necesario en qué momento o cuál fue la coyuntura que se dio para que la promoción se hiciera más extensiva en el sentido de la radio y la televisión? Bueno, la radio y la televisión. La radio fue una aportación muy generosa de parte de don Pedro Rivas. Entonces, él personalmente estuvo montando la difusora. Yo nomás conseguí el permiso y él montó la difusora. Era una difusora de él. Él se iba a modernizar y tenía piezas claves para echar a entrar otra, una difusora que no le iba a causar ningún problema porque como no era comercial, no era competencia. Y empezó a funcionar la difusora aquí, en esta Casa de la Cultura. Sí, aquí a un costado, me acuerdo de las cabinitas. Sí, aquí estaba, ahí empezó a funcionar la difusora. Aquí está en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Y luego, en el caso de la televisión, esa fue un poco más complicada. A mí me dieron el pitazo de que había la oportunidad de adquirir un equipo de televisión que no había tenido interés en adquirirlo, San Luis Potosí. El que la estaba ofreciendo era Miguel Álvarez Acosta, que era subsecretario de Comunicaciones. Y que iba a ser director de Bellas Artes. Iba a ser director de Bellas Artes. Yo lo conocía mucho a él también. Y entonces me fui con él y le pedí que nos pasara la frecuencia para acá. Y él me dijo, no nada más les voy a dar la frecuencia, sino que además les voy a prestar el equipo para que empiecen a trabajar. Pero yo le presto aquí, usted sabrá si lo devuelve o no. Y yo, naturalmente, le tomo la palabra y no lo devolví. Y bueno, el hecho de tener el equipo ya físicamente, ¿cómo iniciar? ¿Con quién iniciar? ¿Qué transmitir? O sea, todas esas preguntas, ¿cómo las fuiste respondiendo? Pues sobre la marcha. ¿Tenían un tiempo para ya con el equipo empezar a transmitir? ¿Si no se perdía la licencia o cómo estaba? Sí, 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 sí. Teníamos un plazo de seis meses para echarlo a andar. Antes lo estábamos haciendo. Ahí entró José Dávila a ayudarnos. Y entró el maestro Galván también. Y Pepe Reynoso. Que también estaba en la radio. También estaba en la radio. Igual que Dávila. Igual que Pepe, claro. Nos fuimos haciendo sobre el camino las cosas. Improvisábamos, pero lo pensábamos bien antes de cometer una tontería. No, porque aparte casi todos los programas eran en vivo. ¿Cómo planteaste tú al principio? ¿Llegaste con ya el permiso? ¿Ya vas a tener las cámaras? ¿Vas a tener apoyo técnico a lo mejor de México? ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Comparaste a los integrantes de la Casa de la Cultura? ¿O ya lo habías pensado, le habías hablado con ellos antes de iniciar esta gran aventura? Bueno, desde luego que yo como director tenía que estar siempre tratando de renovarme, inventando cosas. Porque parte de la clave en la Casa de la Cultura era el inventarse a sí misma. La reinvención cotidiana de la televisión también, era muy espontánea la programación y las actitudes. Sí, nos llegaron a regañar a veces porque cometían algún pecadillo. Pero nos veían con simpatía, tanto en México como aquí. Los comentarios de la gente que participaba, porque prácticamente se fue haciendo con voluntarios el Canal 10. Así es, así es y bueno, creo que goza de Cabal Salud, ¿no? Sí, pues ya 30 años. Ya así, 30 años. Qué bueno, los felicito porque el canal sigue gozando de Cabal Salud. ¿Qué recuerdas tú de algo que te haya impactado en el canal? El espíritu de voluntad que tenían todos los colaboradores. Que sin tener un sueldo, digamos, este, atractivo, de todas maneras, trabajaban, macheteaban duro y fuerte. Tú inculcaste algo en el espíritu de la televisión cultural y en la radio cultural. ¿Qué crees que ahorita continúe? ¿Que se ha diluido? ¿Qué es necesario retomar, por ejemplo? No, yo creo que, pues, van bien. Lo único es que no pierdan ese, principalmente ese espíritu de compañerismo, de trabajo, de cariño a lo que estás haciendo. Es creatividad, además. Tú eres arquitecto, sabes lo que es la creatividad. Eso es fundamental. La imaginación, ahora sí que, retomando, músico, poeta. Y lo que usted quiera. ¿Cómo se logró el apoyo del gobierno del Estado para que se hiciera lo que era la Casa de las Artesanías y lo que era Canal 10, en la ribera, bueno, ahora es López Mateos, pero era la ribera surponiente de lo que es actualmente la López Mateos. ¿El profesor Esparza empujó muchísimo el proyecto? Él fue el que yo le pedí que nos diera esas instalaciones y nos las dio. Y cuando menos acordó, ya se había metido ahí con todo. Y ya no me dijo, bueno, pues ya quédate aquí. Pero él tenía muy buena voluntad. Creo que sin dejar de reconocer a todos los demás gobernadores. El profesor Esparza fue, como decía hace un momento, fue de los que más ayudó al aspecto cultural. Y él también promovió, junto contigo, el incremento del tiempo de transmisión, compra de equipo, ¿cómo se fue incrementando todo? La compra de equipo, él ayudó. Aparte de la que me quedé, la que nunca devolví, ¿verdad? Él ayudó y llegó un momento en que la televisión tiene la cosa de que, pues, es tan necesaria que, obviamente, no vas a dejar ir una cosa de ellas. Entonces, eso fue lo que pasó con los gobernadores. Y además, se creó, además, eso dio razón a que se creara el Rita, que es el de donde estamos. La televisión de Aguascalientes. Que es donde estamos, ¿no? Sí. Esa idea inicial, pues, ya tiene 30 años, Víctor. Ya tiene 30 años. Han pasado muchas historias por ahí, muchos acontecimientos. Muchas felicidades a todos los que están todavía, a los sobrevivientes. Pues, ¿a qué felicidad primero a ti por la gran idea y que eso no existiría si no hubieras aprovechado la coyuntura y no hubieras tenido el empuje y la imaginación para poderlo llevar acá? Muchas gracias. Esta historia prosige. No te atendan. Ni se detiene porque es un mar que avanza con sus altas espumas y decencios. Desde su aparición en el siglo pasado, la televisión dejó vislumbrar las grandes posibilidades que tenía de ser no solo un mero instrumento de entretenimiento, sino sobre todo un auténtico y verdadero medio de comunicación. En ese sentido, en Aguascalientes TV, estamos trabajando para que en esta nueva era tecnológica podamos difundir, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional, las riquezas de nuestro Estado, la laboricidad de nuestra gente, nuestra industria, nuestros atractivos turísticos, nuestra cultura y sobre todo, ser una de las mejores opciones en la gran gama que el público televidente tiene. En Aguascalientes TV, perseveramos en la obtención de esta nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!